Estas tres semanas sin Uriel, papi chulo, futuro, han sido muy difíciles, sobre todo porque se siente mucho su ausencia en la casa, su buena vibra, su energía, después se fue la Guaren, entonces ya mis dos más cercanos se me fueron y sentí como que no sabía mucho que hacer bien porque estaba con las emociones a full, si bien sé que los voy a ver afuera y todo, de verdad que son un apoyo importante y fueron un apoyo importante para mí acá, con ellos me desahogaba, me distraía, me apoyaban, o sea, eran mis confidentes y con Uriel la relación avanzó mucho la última semana en términos de lo que yo sentía por él y él hacia mí, así que se me hizo muy difícil pero de a poco con el apoyo de Nico y de Miguelito y de la Chirly fui como volviendo como adaptar, es como empezar un reality nuevo sola. Bueno Miguelito siempre ha sido un pilar para mí durante toda la competencia también, con Chirly nos empezamos a acercar cuando ella regresó, bueno cuando se fue ella nos llevábamos muy bien pero regresó y nos empezamos a acercar mucho más y con Nico si bien compartíamos los cuatro nunca conversábamos tanto, siempre estábamos Uriel, Aguaren, Nico y yo pero no conversábamos cosas profundas y como a Nico se fue el Aguaren también, nos empezamos a apoyar y nos empezamos a conocer mucho más como las emociones, lo que sentíamos y nos abrimos mucho más el uno al otro porque estábamos sintiendo lo mismo ambos, sí Nico de todas maneras puede ser uno de mis apoyos más cercanos porque vamos compartiendo, bueno Nico fue muy amigo de Uriel, yo mi bestie era Aguaren y entonces compartimos que se fue un amigo y ambos compartimos que se fue nuestra pareja, entonces cada día nos vamos apoyando el uno al otro como dándonos ánimo, dormimos juntos con Miguelito los tres, entonces vamos hablando cómo va pasando cada día y cómo vamos viviendo cada día y nos recordamos que también vinimos solo a esto y no perder nuestro objetivo porque se fueron las personas que queremos, ahora empiezan a aparecer otros pilares y entre esos pilares también está Pame, para mí. Me encanta que haya vuelto Dani, yo no tengo ningún problema con ella, sí obviamente hay algunas cosas que no considero y no estoy de acuerdo y se las dije en el cara a cara, pero no tengo ningún problema personal con ella, de mi parte al menos, hay cosas que no entiendo pero lo hablaremos en su momento, pero me encanta que haya regresado hoy, yo me llevé bien con ella la primera vez y ahora también hablamos y todo después del cara a cara, creo que quizás cuando llegó fue más tenso y entiendo que también quería defender a su pareja, Matibushi. No, para mí que haya vuelto la Pame, de verdad que ese día yo estaba colapsada, mal y llegó y me cambió la cara absolutamente, con Pame el tiempo que ella estuvo acá y éramos pequeños gigantes, lo pasé demasiado bien, me entretuve, a mí me gusta hacer tonteras, por eso también extraño a la Guaren, me gusta hablar tonteras, hacer tonteras, reírnos y llegó la Pame y fue como al fin volvió alguien que me daba esa energía y la abrazé y le dije, qué bueno que llegaste porque si no, no sé cómo hubiera sobrevivido y me dijo que me dio con una cara de como mal, que estaba en otra y me encanta la Pame, de verdad que yo de afuera siempre me cayó bien, pero ahora cuando llegó como sentí que la quiero, que me hace bien y me suma a mí en la estadía acá, es muchísimo más importante, o sea, la Pame es bacán, me gusta que alguien directa, en la casa también le tienen miedo, entonces todos los que están siendo falsos, sé que van a empezar a mostrarle a la Pame, le tienen miedo a la Pame, entonces llega la Pame y todos la saludan como que la aman, pero después la esperan por atrás y ella así, como le tienen miedo, va a ir y va a decir las cosas en la cara como tal, porque todos le hacen cariñito a la Pame, eso es más falso. Guapirulis, las extraño demasiado hablarles por la mañana, contarles todas mis tonteras, he estado en días buenos, días malos, bueno ustedes me conocen y quienes no me conocen también les mando, o quienes no me conocían les mando un beso grande, sé que me están apoyando un montón, extraño hablarles mis tonteras, hacerles mis preguntas, extraño a la Chalota, a Ares, a mi familia y mis amigos, pero voy a seguir acá hasta el final, espero que si bien estoy nominada, salir adelante y mostrar que uno puede ser, quizás no tener un cuerpo fitness, pero lograr que me vaya bien en las pruebas, yo no soy del mundo, soy cosí, no hago otras cosas, pero nada, lo he hecho mucho de menos, Lassi lo he hecho mucho de menos, espero que la Chalota y Ares estén bien, un saludo a mi amigo, a mi familia, estoy contenta de nuevo, a seguir disfrutando y darlo todo nomás, espero llegar, voy a avanzar lo más lejos, no sé a dónde llegué, pero voy a avanzar lejos, a la luna, esos pan con queso, les mando un beso gigante. Canelo se arrancó.